Mis tips fotográficos para fotografiar la luna Hola a todos, bienvenidos de nuevo Bueno, estoy aprovechando una salida para hacer un pequeño vídeo sobre mis tips para fotografiar la luna Son mis recomendaciones, o al menos las que yo aplico en mis fotos Y si os pueden servir, pues perfecto Si tenéis otras, pues en los comentarios me lo ponéis y lo vamos comentando Lo primero de todo, pensar una idea esencial en este tipo de fotografías Planificarla, ya sea con Photopills, con Plani, con Photofimeris, con lo que queráis Es importante planificarla para no fallar y no tener ninguna sorpresa de última hora Punto importante también, la climatología Si está nublado, no tenemos luna, así que revisad ese punto Luego, si podéis, ir a ver el sitio Yo en la salida de hoy me he guiado por el Google Street y ya me he venido directamente Y he tenido suerte, la verdad Pasamos al equipo Aquí lo importante en este tipo de fotografías es un teleobjetivo decente Según que teleobjetivos ofrecen muy poca calidad Así que mi recomendación es invertir un poquito y tener un buen tele Yo en mi caso, será porque Olympus tiene un buen producto El microzoico 75300, un tele que ofrece muy buena calidad y a un precio reducido No sé de otras marcas, pero el de Olympus cumple la regla de las 3B Bueno, bonito, barato Cámara, pues aquí ya depende Si queréis hacer una foto y tirar mucho de ISO Pues necesitaréis una cámara que aguante bien el ISO Siempre tenéis la opción de hacer un blending ¿Vale? Hacéis una foto de la exposición a ISO baja Y luego hacéis la foto de la luna Luego la juntáis y ya está Si queréis que haga algún video tutorial de procesado de este tipo En el comentario ¿Vale? Este tipo de De Recurso Pues es válido, la verdad Yo no encuentro que no sea válido Importante, muy importante Un buen trípode No me uséis trípodes de estos de 20€ Que con solo mirarlos se desmontan Yo uso el Vanguard Alta Pro 2 Y luego también tengo el VO2 De fibra de carbono Y son dos excelentes opciones Os comparto el enlace en la descripción Vamos Bueno, sigamos Que más Quitad todo tipo de filtros del objetivo Para nada lo recomiendo Ya sea en fotografía nocturna o de lunas No Mi recomendación es que no pongáis Configuración de la cámara Todo en manual Disparo en RAW Y estabilizador desactivado El enfoque Enfocamos al motivo que queremos sacar en nuestra composición En este caso Una iglesia Esa es la salida que tengo hoy Si enfocamos a la luna ¿Qué pasará? Bueno, primeramente No la veremos Hasta que salga Y si lo hiciéramos así Tendremos el motivo desenfocado ¿Vale? Siempre enfocaremos Al primer motivo Una vez enfocado Desactivamos el enfoque automático Si es un teleobjetivo manual Y por ejemplo tenéis Yo en la Olympus tengo el focus picking En un vídeo anterior os comenté Como lo hacía con el agua Activa el focus picking Y enfocamos al motivo Siempre expondremos según la luz Que tengamos disponible Hoy a las 8 Que sale la luna Tendremos aún luz Así que podremos exponer bien A las dos cosas Si no Expondremos para sacar bien la luna ¿Vale? Esto la La experiencia Os hará mejorar Yo más o menos Ya lo hago un poco a ojo Velocidad Mínima Para la luna Uno partido de 125 Si sacamos a A menos velocidad Nos saldrá movida Y borrosa Con muy poco detalle Diafragma Depende de la luz F8 Si hay mucha luz Podemos subir un poquito más Y si según el teleobjetivo Y tenemos poca luz Vamos Vamos bajando ¿Qué más? A ver Bueno, lo que os comentaba Yo siempre Según la luz Hago dos fotos Con la luna Y sin la luna Y si veo que Tengo que usar mucho aliso Hago el blending Y ningún problema Y bueno Yo creo que Estos serían mis tips Los que yo sigo Para Para mis fotos Si tenéis alguna Consulta Alguna duda Algún tip más Que penséis que es importante En los comentarios Yo en principio Creo que No me he dejado ninguno ¿Vale? Pues nada Aquí están mis tips Que tengáis buenas fotos de luna Un saludo No me he dejado 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 No me he dejado